El Día de los Caídos de Celatón está sucediendo en Big Valley Ford. Tenemos un gran inventario de ahorros, así que no te lo pierdas. Ahora mismo, una nueva Ford F-150 tiene un ahorro neto de $6,000. Además, un APR del 0% durante 36 meses. Y consigue un ahorro neto de $5,000 en una nueva Ford Explorer. Es una Explorer 2023 0%. Ven ahora a Big Valley Ford durante el Celatón del Día de los Caídos en el Stacton Auto Mall y en BigValleyFord.com, donde lo grande es lo mejor. ¡Gracias!